Locos apasionados por crear aviones a escala. Julio es uno de ellos. En su casa, un pequeño taller da muestras de toda una pasión. Acá paso, sí, la mayor parte de las horas de mi vida las paso acá adentro. Me gusta mucho. Madera, básicamente, ¿qué más? Madera. Mirá, madera, este... Bueno, la electrónica, por supuesto, que es la que se importa, que no la hago yo. Después el resto es todo madera, monocote, que se llama, que es el papel de recubrimiento en caso de este avión y de este avión. Aquello es una tela, porque también la hice escala, que se llama Coverit. Y esta PA-25 que estoy haciendo ahora, viene a escala también, está hecha con madera de balsa, pino, bueno, y demás. Y el recubrimiento va a ser con tela. ¿Cuánto tiempo te lleva un avión desde que programás la escala hasta que se termina de hacerlo? Bueno, el DC-3, ese que está en la foto ahí, tuve cinco años haciéndolo. Duró poco. Tuve cinco años haciéndolo. Es el gran tema, ¿no? Porque a veces estos aviones que son después utilizados para la práctica del aeromodelismo, por ahí un viento, por ahí una mala maniobra, termina en el piso y termina destruido el trabajo de todo un tiempo, ¿no? Y bueno, por lo general, sí, los aviones se caen, los aviones se caen, como todo orden de la vida, todo lo que sube baja, ¿no? Como baja es el tema. Julio, ¿qué es este lugar para vos? Ah, esto es todo para mí, esto es todo para mí, mi familia lo sabe, mi señora, mi hijo, mi hija, ellos saben que esto, yo estando acá estoy bien, yo siempre digo lo mismo, estando acá y estando en el campo de vuelo es la satisfacción más grande que hay para mí.